Integrantes de diferentes medios de comunicación el domingo anterior junto a su bicicleta recorrieron la ruta Barranca Bermeja-Yondó, terminando en el corregimiento El Llanito. Ha sido una mañana bastante divertida, una integración, pues a veces nos vemos en medio de las labores y este es un espacio diferente y pues nació debido a que pues empecé a montar bicicleta y vi que los otros compañeros también ya estaban como en el cuento, entonces decidimos hacer esta integración. Después de este año de encierro, de pandemia, pues prensa va y se reactiva, qué bueno que los compañeros de prensa salgamos, nos integremos y pasemos esta mañana sabrosa, mucho frío, mucho calistemia, bastante cardio y qué bueno que la bicicleta nos haya unido a los de prensa. El deporte, el espacio para poderse integrar y pasar una mañana diferente. Bueno, me pareció espectacular, además que el clima hoy nos está consintiendo, qué rico podernos reencontrar como gremio y pues bueno sacar un espacio para compartir también con los amigos, con esos viejos colegas de trayectoria, años de experiencia y pues bueno felicitarlos por ese ritmo, hoy no estamos en competencia, estamos en modo deporte, entonces nos vemos más seguido, ¿no? Es un espacio muy saludable para disfrutar, para hacer deporte, los paisajes espectaculares y la bicicleta es un ejercicio muy bueno para todo el cuerpo y para relajarse, para el estrés, funciona mucho, muy bien. La ruta, el clima, el sonido de la naturaleza, el momento propicio para dejar a un lado el micrófono, las cámaras, el computador y tener como compañía la bicicleta para la actividad física. La invitación es para que el grupo se reúna, nos reagrupemos y seamos más amigos, más deportistas, el deporte de salud y pues... A toda la familia de la prensa, camarógrafos, editores, periodistas, locutores, el abrazo y la invitación para que nos integremos en este sano ejercicio y en este sano compartir de la bicicleta. La idea es mantener estos espacios para que más colegas se unan y de nuevo tener rutas por Barranca Bermeja y la región. Gracias.